Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Programa de Intervención Temprana PRITE Buenos días mamá, papá, familia. Iniciamos con mucho entusiasmo la semana 11 de Aprendo en Casa. Hoy les traemos un nuevo programa producido por el Ministerio de Educación, elaborado para niñas y niños de 9 meses de edad, con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla. Los invitamos a participar del tema de hoy. Colaboro al ponerme mi ropa de dormir, donde tu hija o hijo de 9 meses aprenderá a expresar sus emociones al interactuar con sus padres, reconocer su nombre cuando le llaman, reconocer algunas partes de su cuerpo, además de ayudar a estirar los brazos y las piernas al ponerse su ropa de dormir. Antes de iniciar la actividad, deberás tener a la mano lo siguiente. Bolsa de tela o papel, pequeños instrumentos musicales, objetos de madera como dados, peines, carritos, otros, y elementos con aroma como juguetes o muñecos rociados con colonias de aroma suave. Ahora te relataremos cómo realizar un juego con tu hija o hijo antes de iniciar con el desarrollo de la actividad. Este juego se llama la bolsa sensorial. Solo necesitas una bolsa de tela que puede ser una funda de almohada o una bolsa de papel y objetos pequeños para que puedas ponerlas en su interior. Elige un espacio en el interior de tu casa que esté libre de peligros. Puede ser la sala, el comedor, patio, u otro que se disponga y puedan estar cómodas o cómodos. Coloca frente a tu hija o hijo la bolsa de tela o papel. Esta debe contener diversos objetos que le permitan explorar con el tacto, el olfato, el oído, el gusto y la vista. Puedes colocar objetos como instrumentos musicales, frutas, esponjas lisas o ásperas, cuchara de palo, entre otros objetos que puedas encontrar en casa. Asegúrate que la bolsa sea lo suficientemente grande y resistente para contener varios objetos y que tu hija o hijo no pueda mirar dentro de la bolsa. Anima a tu hija o hijo a sacar un objeto de la bolsa diciéndole, Mira, Fernando, ¿qué tenemos aquí? Es una bolsa muy grande y hermosa. ¿Qué tendrá? Al sacar tu hija o hijo un objeto de la bolsa, nómbralo y dense un tiempo para explorar y jugar con el objeto de acuerdo a su uso. Por ejemplo, si es una pandereta, podría ser también una sonaja, pueden cantar juntos una canción usando la pandereta o sonaja. O si es una cuchara, realiza el gesto de comer con la cuchara y dile, Mmm, estoy comiendo con la cuchara. Anima a tu hija o hijo a imitar las acciones que realizas con los objetos que él o ella ha sacado de la bolsa sensorial. Al terminar de conocer todos los objetos que están en la bolsa sensorial, menciónale a tu hija o hijo que el juego terminó diciéndole. Muy bien, Fernando, terminamos de jugar. Ahora vamos a guardar los objetos nuevamente en la bolsa. No olvides que esta sesión está dirigida para niñas y niños de nueve meses de edad y estamos desarrollando la actividad llamada Colaboro al ponerme mi ropa de dormir. Continuamos. Ahora estamos listas y listos para iniciar con el desarrollo de la actividad. Aprendo en casa Recuerda que la comunicación con tu hija o hijo debe ser cariñosa, alegre, con gestos agradables y respetuosos que fortalezcan su vínculo afectivo. Por eso es importante generar un ambiente sociable y armonioso antes, durante y después del momento de vestir o desvestirse. Mira a tu hija o hijo con mucha ternura. Sonríele y con tono de voz sereno en el que transmita seguridad, llámala o llámalo por su nombre. Establece una comunicación afectiva y observa sus expresiones. Escoge un momento con tu hija o hijo como, por ejemplo, antes de dormir para que puedan disfrutar de un momento juntas o juntos, en el que practiquen la habilidad de ponerse la ropa de dormir o pijama. Explica a tu hija o hijo lo que harán con frases cortas. Por ejemplo, ahora te vas a poner la ropa de dormir o pijama y describe cada acción que realizan juntas o juntos. Muestra cada prenda y menciona su nombre. Motiva siempre a que colabore y participe cada vez más durante las actividades. Inicia colocando el polo de dormir a la mitad de la cabeza y ayúdala o ayúdalo a bajarlo con ambas manos, por sí sola o solo o con apoyo físico, si lo requiere. Luego, ayuda a que encuentre el agujero para un brazo y dile, por ejemplo, Fernando, mete tu brazo. Muy bien, ahora el otro brazo. Y tocándole los brazos le dices, Bra-sos. Termina bajando el polo hacia la cintura. Ayuda a tu hija o hijo a ponerse el pantalón de dormir. Muéstrale el agujero del pantalón y dile, Fernando, mete tu pierna. Bravo, ahora la otra pierna. Siempre espera un tiempo para que responda, moviendo la pierna que le pides. Terminen juntos de subir el pantalón hasta la cintura y acomodar la ropa para que quede bien puesta. Antes de la hora de dormir, anima a tu hija o hijo a cantar contigo Ya voy a dormir. De la autora, Rosy Estremadóiro Mesa. ¿La escuchamos? Ya tengo sueño, ya es muy tarde. Voy a dormir. Voy a soñar con los angelitos que están conmigo toda la noche. Siempre me cuidan y me acompañan. Por eso no temo estar solito. Ya tengo sueño, ya es muy tarde. Voy a dormir. Ya he jugado, ya he comido, ya me he bañado y estoy limpiecito. Ahora tengo que descansar Porque mañana volveré a jugar Ya tengo sueño, ya es muy tarde. Voy a dormir. ¡Qué hermosa canción! Finalmente, mamá, papá, debes tener en cuenta que si tu hija o hijo presenta discapacidad motora, debes saber que esta discapacidad se refiere a las dificultades en la ejecución de sus movimientos o ausencia de los mismos. Y además, en algunos casos, en los inconvenientes que puedan darse para movilizarse y o desarrollarse en el lugar donde vive. Recuerda que es muy importante que su cuerpo esté bien colocado, ya sea el momento de gatear, sentarse y o jugar. Si mantiene los codos o rodillas dobladas de forma tensa por mucho tiempo, debes presionar y vibrar. Es decir, hacer temblar solo el codo y o la rodilla por la articulación para ayudarla o ayudarlo a que pueda extender brazos y o piernas. Al momento de ponerle su ropa de dormir, tener en cuenta la tensión de sus músculos y ayúdala o ayúdalo a que pueda realizar algunos movimientos y acciones con su cuerpo. Si tu hija o hijo presenta discapacidad visual, recuerda que es fundamental estimular su vista si tiene resto visual, tacto, oído y olfato. Por ello, es importante que pueda acoger todos los objetos, nombrándolos uno a uno, así como cada acción que realicen, para que interactúe con su medio y pueda conocer cada vez más su entorno. Ayúdale a que explore con sus sentidos, es decir, tocando con sus manos, escuchando sonidos, sintiendo olores, entre otros. Siempre con el cuidado necesario. Es importante anticiparle lo que va a suceder. Por ejemplo, si va a vestirse, sería bueno que primero toque la prenda antes de colocársela. Trata de brindarle un ambiente con poco ruido. Recuerda que el mejor sonido para estimularla o estimularlo es tu voz. Si tu hija o hijo presenta discapacidad auditiva, si la familia conoce la lengua de señas peruana, utiliza la seña para los objetos y prendas de vestir de la actividad, como ropa de dormir o pijama, entre otros. Si la familia no conoce la lengua de señas peruana, establece una seña o gesto particular para cada objeto o acción que realice, como ropa de dormir o pijama, entre otros, mientras van aprendiendo la lengua de señas peruana. Si tu hija o hijo usa audífono y o tiene implante coclear y hace uso de sus restos auditivos, fíjate que esté mirando tus labios cuando le hablas y señálale con el dedo los elementos que usarán en la actividad. Háblale siempre llamándola o llamándolo por su nombre y o indicándole instrucciones simples por el lado que tenga más restos auditivos. Hemos llegado a la parte final de esta edición. Hoy, tu hija o hijo de 9 meses de edad con necesidades educativas especiales aprendió a expresar sus emociones al interactuar con sus padres, reconocer su nombre cuando le llaman, reconocer algunas partes de su cuerpo, además de ayudar a estirar los brazos y las piernas al ponerse su ropa de dormir. Los invitamos a nuestra siguiente sesión para niñas y niños de 18 meses de edad con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla. Aprendo en casa Programa de intervención temprana PRITE Buenos días, mamá, papá. Continuamos con una sesión más de Aprendo en casa. Esta sesión está dirigida para niñas y niños de 18 meses de edad con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla. El tema de hoy colaboro en quitarme prendas inferiores donde tu bebé aprenderá a responder al llamado de su nombre, expresar sus necesidades y emociones, además de empujar su ropa hacia abajo para sacarse el pantalón y jalar sus medias desde la punta. Antes de iniciar la actividad, ten a la mano lo siguiente Imágenes de prendas de vestir Sombras de las prendas de vestir y prendas de vestir de tu hija o hijo. ¡Empezamos ahora! Recuerda que la comunicación con tu hija o hijo debe ser cariñosa, alegre, con gestos agradables y respetuosos que fortalezcan su vínculo afectivo. Por eso es importante generar un ambiente armonioso y comunicativo antes, durante y después de vestir o desvestirse. Siéntate frente a tu hija o hijo o cárgala o cárgalo y dile Miguel, mira, ¿qué tenemos aquí? Es el juego de las sombras. ¿Qué necesitan para jugar? Un lugar con espacio libre como la sala, comedor, patio u otro que se disponga y materiales como tarjetas con imágenes de prendas de vestir e imágenes de sombras de prendas de vestir, es decir, la silueta de las prendas pintadas de negro. Puedes dibujarlas y pintarlas sobre hojas o cartulina y cortarlas en pequeños cuadrados a modo de tarjetitas. Debes hacer la tarjeta de polo y pantalón necesariamente. Sienta o coloca a tu hija o hijo sobre tus piernas y coloca frente a ella o él dos tarjetas de prendas de vestir. Deja que tu hija o hijo toque las tarjetas, las observe y a la vez dile ¿Es un polo? o es un pantalón. Enseguida muéstrale las tarjetas sombras de las mismas prendas de vestir y dile ¡Mira! También es un polo y un pantalón. Deja que tu hija o hijo toque las tarjetas y las observe. Coge la tarjeta del polo y coloca frente a tu hija o hijo las dos tarjetas sombras. Tanto del polo como del pantalón, pregúntale ¿Cuál de las tarjetas es igual a esta? Dale el tiempo necesario para que pueda darte una respuesta a través de un gesto, la mirada, señalando o diciendo el nombre de la prenda. Realiza esta misma acción con todas las tarjetas de prendas que hayas elaborado. Anima a tu hija o hijo cada vez que realicen la acción con una nueva prenda de vestir diciéndole por ejemplo Mira Jimena ¿Qué tenemos aquí? Es una chompa. ¿Cuál es la chompa? Muy bien esa es la chompa. Al terminar de conocer todas las tarjetas menciónale a tu hija o hijo que el juego terminó diciéndole por ejemplo Muy bien Jimena terminamos de jugar lo hiciste muy bien. Menciónale que ahora van a ver algunas prendas de vestir tal como vio en las tarjetas No olvides que esta sesión está dirigida para niñas y niños de 18 meses de edad y estamos desarrollando la actividad llamada Colaboro en quitarme prendas inferiores Continuamos Antes de desvestir a tu hija o hijo anímalo o anímalo a cantar contigo Los zapatos de papá del autor Mazapán La escuchamos juntas o juntos Los zapatos de papá son grandes y pesados al andar sonando van plom 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 Los zapatos de mamá tienen grandes tacos al andar sonando van clic 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 clac Y los niños chicos con piezas muy cortitas corren tras papá y mamá tipi 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 tam linda canción ¿verdad? Escoge un momento con tu hija o hijo como por ejemplo al levantarse al momento del cambio de pañal al bañarlo y al cambiarse para dormir para que puedan disfrutar de un momento juntas o juntos en el que practiquen la habilidad de quitarse las prendas inferiores Ayuda a tu hija o hijo a sentarse de forma cómoda y alineada es decir espalda recta apoyada en una superficie firme y rodillas extendidas Ayúdale a doblar una rodilla saca la media hasta el talón y permite que tu hija o hijo jale la media desde la punta Ahora repite la acción con la otra pierna Ayuda a tu hija o hijo a ponerse de pie y apóyale con el pantalón a que lo empuje desde la cintura hasta los pies que levante una pierna la saque y la ponga a un lado de igual manera con la otra pierna de forma intercalada Si se diera el caso ayuda a tu hija con la falda a que la empuje desde la cintura hacia los pies levante una pierna la saque y la ponga a un costado de igual manera con la otra pierna de forma intercalada baja la altura de tu hija o hijo al realizar estas actividades y permite que se apoye de tu hombro para que no pierda la estabilidad permite a tu hija o hijo colaborar cada vez que se tenga que quitar una prenda de vestir Finalmente mamá papá debes tener en cuenta que si tu hija o hijo presenta alertas de trastorno del espectro autista es importante contarle previamente a tu hija o hijo las acciones que realizarán y establecer un lugar tranquilo para realizar la actividad quizá al principio no responda su nombre o su respuesta sea lenta esto podría cambiar con el tiempo puede mostrar incomodidad ante la sensación de ropa sobre su piel por ello facilítale prendas cómodas por ejemplo aquellas que no tengan botones cierres o cordones procura cortar las etiquetas de las prendas si tu hija o hijo presenta discapacidad motora debes saber que esta discapacidad se refiere a las dificultades en la ejecución de sus movimientos o ausencia de los mismos recuerda que es muy importante que su cuerpo esté bien colocado ya sea en el momento de gatear sentarse y o jugar es importante saber que si mantiene los codos o rodillas extendidas de forma tensa por mucho tiempo debes presionar y vibrar es decir hacer temblar solo el codo y o la rodilla por el pliegue para ayudarla o ayudarlo a que pueda doblar brazos y o piernas si mantiene los codos o rodillas dobladas de forma tensa por mucho tiempo debes presionar y vibrar es decir hacer temblar solo el codo y o la rodilla por la articulación para ayudarla o ayudarlo a que pueda extender brazos y piernas si tu hija o hijo presenta discapacidad visual recuerda que es fundamental estimular su vista si tiene resto visual tacto oído y olfato por ello es importante que pueda coger todos los objetos nombrándolos uno a uno así como cada acción que realicen para que interactúe con su medio y pueda conocer cada vez más su entorno es importante anticiparle lo que va a suceder por ejemplo si va a desvestirse sería bueno que primero toque la prenda antes de quitársela trata de brindarle un ambiente con poco ruido recuerda que el mejor sonido para estimularla o estimularlo es tu voz si tu hija o hijo presenta discapacidad auditiva si la familia conoce la lengua de señas peruana utiliza las señas para los objetos y las prendas de vestir de la actividad si la familia no conoce la lengua de señas peruana establece una seña o gesto particular para cada objeto o acción que realice mientras van aprendiendo la lengua de señas peruana si tu hija o hijo usa audífono y o tiene implante coclear y hace uso de sus restos auditivos fíjate que esté mirando tus labios cuando le hablas y señálale con el dedo los elementos que usarán en la actividad háblale siempre llamándola o llamándolo por su nombre y o indicándole instrucciones simples por el lado que tengan más restos auditivos papá mamá familias recuerden escuchar los lunes y miércoles de 10 a 11 de la mañana los programas de Prite y Cebe a través de esta emisora 103.9 de la FM de Radio Nacional Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero Hemos llegado a la parte final del programa Hoy tu hija o hijo de 18 meses con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla aprendió a responder al llamado de su nombre expresar sus necesidades y emociones además de empujar su ropa hacia abajo para sacarse el pantalón y jalar sus medias desde la punta Nos volveremos a encontrar en una próxima sesión ¡Hasta pronto! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron ¡Aprendo en Casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú El Perú Primero ¡Aprendo en Casa! ¡Aprendo en Casa! ¡Aprendo en Casa! ¡Gracias!